Pensamos que el tema del bronch y el tema del posicionamiento es todo lo que se ve justo antes de que pase la eliminación. Hay mucha gente que no ve las redes sociales, que están en su casa y prenden la tele cuando arranca el programa y lo que ven que está pasando en el programa es su contexto. Entonces lo que ellos escuchan, que por eso también fue aquí a ti, quiero refrescar la memoria de todo y contextualizar cómo fue lo de la eliminación, porque siento que todo eso que pasa en ese momento obviamente influye mucho en el momento de la votación. Eso que pasa ahí, por ejemplo, obviamente la gente se dio cuenta que tú realmente estabas arrepentido. Cuando tú me respondiste, yo dije como, tú me dijiste, me siento una mierda. Decía como que no. No, tampoco soy yo. Pero sí, tampoco hasta allá yo estaba, pero yo no quería interrumpirte. La mierda es un mojón, sí. Pero obviamente influye, pues me explico. No, qué bueno. Y yo, ojalá Colombia salve, ojalá Colombia salve a Miguel Bueno y a, amigo, el Bueno como no lo salvaste, ya Pantera, mi hermanito, adiós. Y aparte yo iba a decir, también, ya te fuiste. Es que se me han quedado muy bien. Sí, claro. Tú te fuiste, tú te fuiste, y tú sigas. Les juro que yo estaba, la de lealtad la tenía metida aquí, 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 aquí. Yo sentía que me hablaban y yo no podía ni mirar. Porque estabas en modo. No, yo estaba, yo soy muy llorón y muy emocional también cuando, cuando me pasan cosas así. Y acá toca aprender un poquito. No, 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 aquí me pueden quitar el puesto, pelo de regalo. No, 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 nadie te lo pida, creo. Muy difícil. No, no lloré desde jueves. Ah, lloraste ayer. Ayer, yo ayer no estaba llorando. Yo ayer no lloré. Por Nela. Por Nela. Yo ayer no lloré. Es que ponen unos tampones en los... Yo ayer no lloré, yo ayer no lloré. Te sientes bajando, te quedo tan bien. Claro, al cabo. Seba, igual que el viernes cuando los papás se puso tan mal. Yo no sabía. Sí, pero acaban a parar tantas cosas. Seba, ya el matrimonio se muerde de un mierdero el... Colombia también está... Es que uno siempre... Por algo está acá. No, también, también... Miren, de comienzo trae de cero. De reinicia, de reinicia. Pues sabe, mi mamá también. Yo decía, pues, pucha, mi mamá, miéndome, debe estar pensando y estoy destruido. No, pero es que ya... Y a la mamá que sí le duele a ver el hijo así. Claro. No. No. La mamá sí le duele a un hijo llorado. Sí. Bien fresquecito, en la ducha, con agua fría y... Sí, sí, ya. No. Tu mamá tuvo que llorar también, ¿no? Mi mamá. Es que me tenía que cumplir un reto. Le mandé un mensaje como en la cámara para que se calme. No hay algo que no se preocupe. Sí, bien, bien hecho. Sí, porque se preocupa. ¿Verdad? Obvio. Es que así como a ti te toca adaptarte, a lo cierto, a nuestras familias les tocó entender también que era un juego y que estas cosas pasan todas las semanas. Todas, bro. Y todo el tiempo, todo el tiempo. Todos los días. Mira nada más ayer el juicio. La carga que hubo después del juicio. Hoy te tocó a ti. Mañana te estoy seguro que alguien va a tener un día difícil. A todo el mundo le toca un día difícil en algún punto de la competencia. Ay, menos mal, mi día de mierda estuvo reciente porque no me aguanto otro por ahora. ¿Cuál fue tu día de mierda? Estamos todos nominados. ¿Cómo que cuál? ¿El jueves? ¿Tú ves la segunda parte? ¿Y después el viernes? O sea, no. No, no, no. No, no. No, no. Fueron dos de uno. Yo siento que vamos a ir todos contra todos. ¿Quién empezaron después? ¿Y vamos a ir saliendo o cómo? Por mi la segunda parte. Sí, salí salvándose de la placa. Me gusta como me levanta el viernes, parece un sapo. Yo siento que de aquí al fin de semana siguiente... ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya. Ya.